Sí creo que el fujimorismo va a intentar blindar al señor Becerril, pero no creo que vayan a lograr ser unánimes si es que siguen saliendo las informaciones que tenemos. Está pendiente la investigación por el tema de su negociación con el señor Aguila para colocar a un miembro del CNM como presidente del proceso de selección de jueces, aún pendiente en la Comisión de Ética. Y este tema que se está levantando es un tema que no pueden pasar por agua tibia ni dejar como si no ocurriera. Entonces creo que lo de ética puede avanzar, hay que seguir insistiendo para que los sectores del fujimorismo que se están yo creo que dando cuenta de que no pueden seguir en esa posición, por lo menos reflexionen en este caso y que podamos avanzar en el camino que tú me sacas. Ocurre que se supone que la inmunidad solamente es si es que hay un intento político de sacar a un parlamentario y en ese momento el parlamento dice oiga no señor, no señor juez o no señor presidente o no señores empresarios, ustedes están queriendo sacar del parlamento a una persona que les resulta incómoda y que por tanto las razones por las cuales hay un proceso no son reales sino se las están inventando por razones políticas. Se tiene que levantar la inmunidad cuando hay un delito común. En este caso hay una acusación de una aspirante a colaborador eficaz que señala que y además ubica concretamente al señor Becerril en un proceso de coima, ¿no es cierto?, con documentación que habría entregado sobre unos pagos. Entonces eso no tiene nada que ver con la función congresal. Y yo creo que en este caso no hay argumento para que no se levante la inmunidad procesal. ¿Cómo es el camino? Son las 2 con 10. ¿Cómo es el camino?